No more tears, the real, this is Chapacé papá, oh Así la conocí, fue en una tarde especial Te pido hoy el deseo de poderla tocar Te despertó dentro de mí, una gran sensación Y perdimos el control Se me quedó besándonos, con la noche acariciándonos Y yo no sé por qué, y se enamoró Míralo como llora, llora, que ya lo dejó Cuando uno ve se descontrola, ahora el tipo soy yo Míralo como llora, llora, que ya lo dejó Cuando uno ve se descontrola, ahora el tipo soy yo Y ella me piensa, con su cara bonita me calienta Prendete, que yo te tiro la lenta Vamos a darle al fuerte 70, mira lo que pasa y se atormenta Suelta, métele bien pichao que ya está colocao y mi combo lo tiene monsau Tú quieres, yo tengo 30 mujeres, pero tú eres la que te prefieres Si me sientes mal, porque tu gata se fue conmigo Y como esto otra no vas a encontrar, lo siento Pregúntale a ella, papi, me dijo que contigo quiere cortar Y ella sigue como capo, ve, en mi cama seduciéndome Yo la azoto lento, le meto el bebé lento y sigue eso sacándome Míralo como llora, llora, que ya lo dejó Cuando uno ve se descontrola, ahora el tipo soy yo Míralo como llora, llora, que ya lo dejó Cuando uno ve se descontrola, como el tipo soy yo Ya no sabe qué hacer Míralo como llora, llora, que ya lo dejó Que si te dejo yo tengo la culpa de que no sea Yo soy otro man, que es el aticto, no hay que quitar Es el señor, que necesito de los billetes para ser un primal Yo tengo dos, tampoco voy a irme en un celular Sabes que tú sufres con lo que yo gozo Tienes que hacerte fuerte con patentes sonso Escúchame, bye, tú te hiciste el tipo de voz ahí Te fuiste por la línea de Airline Yo la tiré pa' mi webprime Por el caño yo me robé tu mai Y ella sigue provocándome En mi cama seduciéndome Yo la azoto lento, le meto el bebé lento Y sigue eso sacándome Míralo como llora, que ya lo dejó Andas buscándola, buscándola No te das cuenta que contigo ella no quiere estar Andas buscándola, buscándola No te das cuenta que es su papá y soy yo Míralo como llora, llora, que ya lo dejó Cuando un hombre se descontrola, para el tipo soy yo Míralo como llora, llora, que ya lo dejó Cuando un hombre se descontrola, un buen tipo soy yo Míralo como llora, que ya lo dejó Abusando De Yeezy San De acá Míralo como llora, que ya lo dejó